De la presentación número 3 vamos a experimentar una meditación del viajero Zoi donde los voy a llevar a experimentar uno de los niveles que corresponden al lóbulo derecho que llaman campos morfogenéticos u olas y vamos a surfearla. Yo hoy voy a abrir un portal. Este portal en cada uno de ustedes los va a llevar a lo que corresponde al tema que les voy a hablar y guiar a su propio viaje. Si yo abro un portal de pintura para aprender a pintar, cada uno de ustedes va a hacer la pintura que ustedes hacen en su viaje sagrado. Van a ir encontrando. Nosotros vamos a introducirnos a un portal. Les voy a dar la experiencia de dos acontecimientos que tuve. Y eso lo pueden... Uno no, porque es nadar. El otro sí, porque puse un blog donde muestro mis pinturas, que lo hice la mayor parte de ellas, metiéndome en portales dimensionales donde aprendí a pintar. Ahora voy a explicar cómo es esto. Nosotros tenemos toda la información en lo que Crayon llama las rejillas. Toda la información de la historia de la evolución del planeta. Lo que hace cada persona. Lo que ejerció arquitecturas, pinturas, hasta los cuentes para llegar a la luna o para estar... Todo, 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 todo está a nuestra disposición. No es casual que existió internet en el momento de la hora que estamos viviendo, 2013, mayo. No es casual. Si está afuera es porque está adentro. O sea que ese internet está adentro nuestro. Yo cuando conecto y me voy al internet, me voy al Google, o me voy a esos lugares que me llevan a donde yo escribo ir, yo voy a la estación central. Es una analogía. Yo estoy en Soy. Y ahí yo escribo a donde quiero ir. La analogía de internet nos viene como... No hay que creerle al gurú acá, porque está todo demostrado ya. No es por obediencia que hay que creer. Esto se lo hablo con analogías reales. Yo puedo ir a portales. Yo pongo la palabra... En mi caso yo puse aprender a pintar. No lo puse en Google, pero también lo usé Google, porque fui a técnicas de pintura cuando no sabía cómo hacer lejos o cerca. Pero van a ver cómo trabaja el universo cuando uno va al internet interior. Quiero decirles que el internet interior se desarrolla por el lóbulo derecho. Y que la pantalla, todos los periféricos de la computadora, es el lóbulo izquierdo. El lóbulo izquierdo puede perfeccionarse a niveles de pantallas, sonidos 11 rounds y visiones hasta holográficas, que a eso viene ahora, a niveles insospechados de perfectibilidad. Y los niveles de información de internet del lóbulo derecho son inimaginables. ¿Por qué? Porque cuando una persona respira en unidad con el todo, el todo se abre a él. Bueno, solo que acá no voy a usar todo, porque me vuelvo loco. Soy un viajero coherente. Soy un viajero multidimensional, no un loco que se dispara. Soy muy impecable en mi viaje sagrado, que vale decir como espejo, el viaje sagrado del uno. Porque acá se conectan. Y veo en qué parte del cuerpo tengo que transitar el viaje del uno. Yo me metí en los pintores. Quería pintar. Siempre me dije que quería pintar. Hubo un momento en que aparece una enfermedad en mí y sentí que la pintura era un remedio para mí. Entonces encuentro a la persona adecuada que me enseña los primeros pinceles. Pero yo empecé a trabajar, y se lo expliqué a ella, los niveles más profundos de mis memorias. Entonces yo me fui al uno y busqué en la memoria si yo tenía, esto todo por intuición, si yo tenía en mi archivo de ancestros pintores primero. Antes de ir a la rejilla general y encontré pintores. Entonces yo dije, no quiero la información emocional, ni saber cómo se llama. No quiero saber nada, porque es peligrosísimo los viajes de otros en mi vida. Aunque sean de mis ancestros, no quiero saber, porque tiene un olor a emoción. Vale decir a mierda, vieja, que me altera hasta mi cuerpo. Entonces yo entré en la técnica de ellos. Entré en la memoria de la técnica. ¿Y yo qué hago? Lo que vamos a hacer ahora. Les voy a explicar. Obvio, empecé a saber pintar. Tenía una guía profesora del óvulo izquierdo. Y empieza a aparecer lo siguiente. Gente que tenía óleos, me lo empieza a regalar. Nunca antes. Con pinceles, con pinceles, con telas con madera, me lo regalan. La profesora, como yo a veces ha sido terapéutico, fui tu terapeuta y ella paciente, y le llevé gente, no me cobraba pintura. O sea que, miren cómo trabaja el universo. Cuando ella me enseñaba una técnica, el lóbulo derecho, yo en casa hacía tres o cuatro cuadros más. Con mis autores, si tenía que copiar, con otros. Si yo decidí copiar a Gauguin, en mi casa hice a Soldi, por ejemplo. Y a otros autores italianos y demás. Y con la técnica de, ella me enseñaba, de cómo era el impresionismo. Yo trabajaba el impresionismo en otras partes del mundo, porque conocía la técnica de la pincelada. O cómo es, si es aguado, si es con óleo, si es con acrílico. En un año, habré ido 20 encuentros con la profesora, me hice 80 obras. Indagué por pintura china, que se llama Sumie, que es pintura japonesa. Lo hice con un coreano, pero es pintura del oriente. Hice acrílico, hice acuarela, hice óleo, hice paisajes, hice naturaleza muerta e hice pintura abstracta. Ustedes lo van a ver eso en el blog que yo tengo de Eduardo Antiveros 2012. ¿Quién te enseñaba? Era la intuición. Y miren cómo aprendí. Estaba haciendo un cuadro que llamé Camino a Shambhala, ¿no? Todo un río y se perdía ya en una montaña. Y había niveles. Cerca, menos cerca, más lejos. ¿A quién se le ocurrió? A mí. Entonces estaba, y no sabía cómo hacer lejos y cerca. Estaba en el colectivo y yéndome, creo que a la quinta. Entonces me siento a hablar con una persona. Empieza a charlar, me saca charla. Yo charlo. Termino haciendo pintora. Le digo, ¿vos sabés que estoy haciendo un cuadro que no sé cómo es ser que lejos? Ay, mira, hay una técnica que es genial, que es la técnica del aguado. Vos vas poniendo aguado, es decir, en el elemento conductor, aceite o barniz o querosén. Le vas poniendo pintura blanca, muy aguada. Entonces vos haces capas. Entonces haces, si lo más lejos es lo que sigue detrás del río, ahí para atrás les haces un aguado de blanco transparente. A lo de más atrás le haces otro aguado de blanco. Ya no el día del primero, el segundo. Y al último de todo al cielo le haces un último aguado. ¿Saben que se me hizo Brook así el cuadro? Se llama Camino de Shambhala. Está cerca, menos cerca, más lejos, muy lejos, tremendamente lejos. Con aguados. O sea, yo iba poniendo capas. Nada más. El universo empieza a traerle las herramientas en el ahora necesario por sincronicidad. El libro, el canal de la... El zapping, llegan. Esto, así trabaja el universo de la unicidad. Hay que estar abierto. Hay que estar abierto y ver las señales, que es todo un tema. Ya va a haber una clase dedicada a ver las señales que no vemos. Todo, libro, material. Si en su momento quería aprender una técnica, era la amiga de mi amiga, de la amiga que venía y paraba tres días en casa y ya sabía la técnica y me regalaba todas las técnicas. Porque son pocas las técnicas de pintura. Es el arte de ver. Cuando se trabaja el lóbulo derecho es distinto a pintar cuando se trabaja el lóbulo izquierdo. Bueno, hoy vamos a entrar en esos portales. Otro fue que quise nadar. Entonces fui al portal de una parte mía y descubrí que en una parte de vida paralela yo tenía mucho que ver con los delfines. Más me apasiona. Y empecé a respirar ese campo electromagnético o campo morfogenético delfines. En la cuarta clase, el profesor me dice... Me hizo picar, me hice ya respirar. Yo iba una vez por semana. A la cuarta semana me dice... ¿Cómo se nota que venís a practicar todos los días? No, yo no practico todos los días. No, Eduardo. Tu brazada, tu piné, tu respiración, tu buceo es de una persona que se adiestra todos los días. No, vos estás haciendo cuatro clases conmigo pero unas catorce habrás hecho. No. Era porque cuando iba un ratito antes con el profesor, iba al uno y respiraba de los delfines y nadadores. Eso, solo eso. Yo no me di cuenta que sabía nadar porque yo no sabía nadar. Me lo tuvo que decir el profesor que estaba avanzado porque yo no lo sabía diferenciar. Y esto me encantó. No tenés que saber si sos buen o mal pintor porque en el territorio que vamos a entrar no hay adjetivos calificativos. Se goza pintar, se goza nadar, se goza lo que fuere. ¿Entienden? No hay aprendizaje, hay recuerdo. Yo gozaba esas cuatro clases que hice. Y el flaco me dijo, no, está, bueno, nada. Yo, primer sorprendido de mí. Porque además no tenía referencia de si sabía o no nadar. Yo no tenía referencia de que estar avanzado o no. Entonces, yo ahí entendía que estaba haciendo un excelente trabajo con mi minusvalía o con mi valía de ser importante o de ser mejor o peor que otros o conmigo mismo. Entonces, maté, muté la autoexigencia y muté lo que debería hacerse. Y gocé de nadar. Y me importa nada. Si el universo me llevaba a un campeonato olímpico, me iba a llevar al universo. Yo, en mi cabeza, está, y eso se llama en el viajero, misterio. Yo les voy dando, ¿a qué me refiero? Vamos a la práctica. Vamos al ejercicio. Se sientan y se sienten cómodos. Yo los voy a llevar al portal de todos aquellos en el planeta Tierra que desde toda la eternidad de la evolución del planeta Tierra al día de la hora están trabajando sobre la expansión de la conciencia, sobre la evolución consciente planetaria. Llamale nuevo paradigma, llamale nueva humanidad, llamale grupo con nombre o grupo sin nombre o personas a solas que están despertando esta conciencia. Nos vamos a conectar con esa inteligencia. Quiero compartirles que donde vamos a entrar es un ser vivo. Solo que hace un viaje de reconexión de todo lo que es en el planeta Tierra. Es una parte viva, tiene color, tiene frecuencia, tiene sonido y se traduce en investigación, en libros, en poemas, en accionares de la evolución de la conciencia. No me importa cuál, sé que vamos a entrar en ese aspecto vivo. Es como un órgano dentro de un cuerpo. Trabaja para un cuerpo mayor. Es como un tejido dentro de un órgano. Es como una célula dentro de un tejido. Es como células dentro de las partículas. Es como un grupo de partículas dentro de las moléculas. ¿Sí? En esta conciencia donde la física cuántica llamó la teoría de los sistemas, vamos a entrar a conciencia y voluntad. Generalmente entramos en el sistema del noticiero, del miedo, del pánico, del terror, del me roban, del sube la alza. También entramos. Pero son formados por el lóbulo izquierdo. Son psíquicos y astrales. Son emocionales. Son péndulos. Vamos a entrar a uno nuevo. En este territorio se lo llama la inspiración. Es como que vamos a estar tocados por el espíritu. Porque estos portales son en sí mismos espíritus de la tierra. Pero son portales. Llevo la atención a la respiración. Me preparo para ir a la conciencia de unicidad. Solo observo que inhalo y exhalo a través de las fosas nasales. Sé que lo estoy haciendo desde mi célula hacia mis tejidos, órganos, sistemas, cuerpos, familias, ancestros, capullos de almas, de espíritu, humanidad, gaia, a la eternidad. Y desde las células hacia mis partículas, moléculas, átomos, niveles subatómicos. Y las galaxias subatómicas hacia la eternidad. En esa eternidad micromacro cósmica, el círculo se cierra y todo es lo mismo. Una unidad. Distinta en frecuencia, pero no en frecuencias separadas. No existe lo separado, las fronteras o el límite en estos niveles. Sé que al hacerlo me voy conectando a la estación central, a quien en realidad soy. Simplemente puedo respirar con la realidad multidimensional, macro cósmica y micro cósmica, y sus multidimensiones, hasta saber decirme soy al exhalar. Porque lo estoy inhalando con la existencia toda y exhalando. O puedo empezar a recordar que viajero soy. No hace falta decir las seis palabras del viajero soy, pero se las recuerdo. Uno soy, luz soy, misterio soy, vida soy, infinitud soy. Puedo ir a cualquier realidad cuando digo infinito, eterno soy. Voy a toda la información de aquí y ahora. No a la de Freud, no a la de aquel autor, que lo puedo hacer, no se los recomiendo. Entonces yo voy a la estación soy. Mi truquito es la respiración. Bendicente truco. Inhalo y luego con el todo y al exhalar digo soy. O inhalo digo viajero y al exhalar digo voy recordando quien soy. Viajero. Viajero. Automáticamente voy a ir al portal que voy a anunciar. Esto se puede hacer en forma interna sabiendo a qué portal voy a ir. Y a los que estamos en este aquí ahora reunidos o escuchándome a través de internet. O a través de este audio. Los voy a llevar a toda la investigación hecha en la Tierra o en planetas similares, en evolución, de lo que es la expansión de la conciencia, la evolución del cerebro, la reconexión de los ADN. Que se llama conciencia expandida. Sea esto investigaciones científicas, místicas u otras que no conocen. Vamos a la realidad y cuando voy haciendo una cuenta regresiva de 3 a 1, yo me ubico en la estación central de la conciencia de expansión. 3, 2, tiene miles de portales. Estoy en el centro de ese portal que voy a empezar a inhalar y exhalar a mis células. A los niveles microcósmicos. Y de ahí hacia mis niveles macrocósmicos. Evocando mis cuerpos físicos, anímicos, mental, sutil, mi familia, mis ancestros de campo. Y mis ancestros los invito a como una sola fuerza y un solo poder abrirme a abrirme a los conocimientos que en mi viaje sagrado necesite en el aquí y ahora necesario que es expandir el recuerdo de quien soy en todas mis dimensiones y realidades de mi viaje sagrado. Es como que empiezo a nutrirme con cada inhalación y exhalación. Se meten en mis células, se meten en mi ADN, se meten en los niveles subatómicos y en los macrocosmos, en todos mis sistemas. Y me dejo embriagar con cada lenta inhalación y exhalación como si estuviese bajando de internet archivos, software, memorias con todo este conocimiento de la expansión de la conciencia llevada a la acción, al pensar, al sentir, al decir y al dar. Ahora, ENTER Códigos de luz, circuitos que no conocen pero sí activarse en el lóbulo derecho están ubicando la información de la expansión de la conciencia en el exacto lugar de mi viaje sagrado, ni de más ni de menos. En perfecto equilibrio y armonía voy sintiendo como va entrando este campo de energía respira todo mi ser, todos mis cuerpos, todo el planeta. Estoy en el territorio de Hoponopono donde yo es de mí hacia mí de mí hacia los demás, de los demás hacia mí, de los demás hacia los demás. Estoy creando esta realidad del despertar de la conciencia de los demás hacia mí, de mí hacia los demás de los demás hacia los demás, de mí hacia mí, con cada lenta inhalación y exhalación yo estoy emborrachándome, impregnándome de nuevos estados expansivos de la conciencia llamada evolución consciente en mis células, en mi sangre, en mis partículas, en mis moléculas, en mis átomos en mis niveles subatómicos, en todos los que me rodearon, rodean y rodearán. Dejo abierto, pero en forma autosostenida a que se detenga hasta que tenga el conocimiento e información necesario de cada aquí y ahora de mi viaje sagrado esta expansión de la conciencia. que se introduzcan mis sueños, que se introduzca nuestro inconsciente que sane, eleve, que entre hondo, cada vez más hondo libere alíñe hondo, 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 sano, 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 sano recuerdo, 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 recuerdo salgo de la estación central ya estoy conectado entro a la estación central del todo lo que soy tengo que sentir la diferencia de frecuencia hasta sabernos viajeros multidimensionales estos son los pasos mínimos necesarios estoy en el uno me olvidé de lo que hice estoy en otro ahora lo otro queda autosostenidamente activado me acuerdo que está mi cuerpo aquí en capilla día, hora, lugar y voy abriendo los ojos los que están escuchando esto por mp3 o internet los espero hasta el próximo